En el momento sí que me asusto, porque no soy capaz de abrir el ojo y a lo mejor me ha quedado tuerto aquí o algo, pero bueno, al minuto, minuto y medio ya consigo abrir un poquito el ojo, Emilio me tranquiliza bastante y bueno, y nada, me llevan a la sala de emergencias, me cosen un poquito la ceja, me dan un pegamento en la parte de abajo, en el pómulo, y bueno, pues a partir de ahí, pues se hizo lo que se pudo. Son los recuerdos de uno de los héroes de la victoria del Real Ademar en Montpellier, Joshua Goñi, que lleva un reflejado en su cara, la demostración de la dureza de la batalla, y la prueba que da más valor aún a su importancia en el triunfo. Y es que, mediada la primera parte, Echman le golpeaba involuntariamente en la cara al caer tras realizar un lanzamiento, y Goñi caía al suelo con una cantidad enorme de sangre en la cara, teniendo que ser retirado a vestuarios, donde le pusieron cuatro puntos en la ceja, y le recomendaron que no volviera a salir al campo. Pero bueno, yo en un principio tampoco sabía qué tenía que hacer, después llego al vestuario, me da la mano Manolo, me dice a ver cómo estoy, después de escuchar la charla de meter un poquito más el partido, pues bueno, pues a un jugador le entran ganas de jugar, le digo a Emilio que me vende, y a partir de ahí se puede iniciar la segunda parte, le digo a Manolo que cuando quiera, que yo estoy disponible para jugar. Pudo más el ansia del jugador, que no solo finalmente volvió a pista, sino que fue decisivo al marcar el penúltimo gol del equipo leonés, y hacer a falta de cinco segundos el blocaje defensivo que le daba la victoria. Por el ojo izquierdo veía un poquito más limitado, la cabeza estaba bien, las piernas bien, los dos bien, lo único era un poquito el miedo de recibir otro golpe en el ojo y que se abriera otra de la lida. El lateral marista no se perdió el final del choque en Montpellier, y tampoco quiere perderse el encuentro en Cangas. Así, ya entrenó con el resto de sus compañeros este lunes, aunque en acciones sin contacto, y si por él fuera, estaría a las órdenes de cadenas este miércoles. En principio, como ya jugué el otro día, me imagino que podré jugar otra vez. Mi intención es jugar también en Cangas, me imagino que me vendaré como el otro día, y confiar que no me den otro golpe en la cabeza. Una demostración de compromiso, un ejemplo de lo que siempre ha sido el espíritu Ademar.